¡Hola Río! Tras mi mente viaja donde tú estás ¡Qué! ¡Un paquete y otra vez! Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de seguir Aunque lo escucho y estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando nos sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar a mí Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde Es que quizá Como dice Río Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugar todo por un sueño Todo en la vida es al perder o ganar ¡Cómo! Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando nos sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar a mí Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel Yo digo eres rebelde, 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 rebelde Yo digo eres rebelde, rebelde, rebelde Yo digo eres rebelde, rebelde, rebelde Soy rebelde No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y me estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar a miar Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego estar a miar Y soy rebelde cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar a miar Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego estar a miar Y soy rebelde Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer Gracias.